Subtitulado por Jnkoil 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 Siento que contigo no se equivoco el destino Llevaba tiempo esquivando las flechas de cupido Le gustan de la calle por como son sus modales Contigo, pero shorty cual es tu plan Yo contigo la vida entera Y es que el tiempo esta pa' matar Pero contigo se nace el mal La dejamos resuelta, parcero como en la vuelta Solo dime como en la vuelta Otra vez estamos net, otra vez esos sops alerta No me pregunten que pasa, lo amenazan y hablan del caso Se quedaron solo sin banda, se atosieran si ven al diablo So we hit the liquor store my bro, O.B. got some rolls Nigga ronda got the buddies that could grab and hit the soul So call him Eddie James, fellas with the range Like the polis out, they pop it, watch it, pop to the brain Yo bitch, come Oh, yeah, lo pongo a burlar como un cepa Y no se da cuenta que ha cambiado el bombín Las joyas guardadas al malete en cara tapada, el coche en el parking Dos estos knock ups, run, aye, I'm working Look, look, no more, pow, 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 yeah No more, tinto, domino Yeah, desde aquella noche Que hicimos en el coche Fue espectacular No, 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 no se imagina Cuánto derroche Puta, yo hago lo que quiero Me escuchan por el extranquero Lo tuyo son los pasajeros Ya no me llevan a su juego, no Ella me pide que le baje ¿Dónde estás? Baby, come y que te paso a buscar Cada fin, hasta el más Con mi mente ha querido jugar Siempre busco más bros que yo lo quiero todo I want racks, son racks, baby I run semi-blood Como mi blunt sabor mango la vaina se prendió Estoy prendido aunque rodeado de gente Me cita dron Todo se nos fue de las manos Hemos pasado a ser dos extraños Y nada, dile que todavía la amo Ese buripea loco entra en la pared Se comporta fina pero no lo es Traje cientos cortos ya no sé quién es Con mi cabeza juega como un ángeles No sé por qué tú Se pone a doscientos como en un impala Es una guerrera, dime quién la para Ella es callejera, yo su vida mala Cuando se me pega ya no existe el drama Estaba pensando que nada pasaba Que a las doce yo miro pa' arriba Una estrella que aún me ilumina Pensaba en ella todos los días A la madre y mi padre que es mi familia Si a ellos les nace la envidia Si vente juntos vamos para arriba Llenar las alas también gustaría Fuerzo, trabajo nunca faltaría No manas, oh na na Si, car nix dafür But it don't matter, oh na na Si, tú mich verfürst Und mich besessen von dir, ma Una bandida aunque para papi Eres la niña de la casa Mejor que nos entrenes de lo que te has conmigo Y vamos a juntar la raza Eres el deseo que me concedió Wanda Y mira que ya no me escribes Pero sé que volverás a escribir Aunque sea la niña de la casa Estás fuera, te veo No tardes en buscarme que nos vamos de paseo Reales tengo cuatro y los cuento con los dedos Te sobran un 44 donde están, no chequeo Se pusieron la lista solito sin maleanteo No quiero más, no es solo feeling Respira, no, no necesito un rally Ella va a la uni, va tercero Se pone yo en agony en el recreo De noche mueve el booty, quiere teteo Siempre sonriente, sabe que la veo Miedo, me da salir y verte de nuevo Tú eres diferente y no sé si te creo No confíes, me lo dijo el tiempo Pero es por tu juego con el fuego y con el viento Sin tanto yo estuve a donde sea Una reina con Jordan Wan Igual puede tentar, hacer lo que quiere No era la uno de la clase pero se destaca Ey, top 1, hasta que Betty se atura en el altavoz No clan, sienta en el barrio, lo juro, lo parto en dos Ey, top 1, hasta que Betty se atura en el altavoz No clan, sienta en el barrio, lo juro, lo parto en dos Sigo en mi esquina Buscando la manera pa' subir a la cima Sigo ganando, estamos jugando en otra liga Quiero... Quiero... ... ... ...